En 1899, el célebre inventor Nikola Tesla creyó haber captado señales procedentes de Marte desde su laboratorio de Colorado Springs. Escuchó gente hablando entre sí y les creía entender. Tesla estaba convencido que las comunicaciones procedían del planeta rojo. Como prueba, esta nota titulada Luz alterna de Marte, publicada el 16 de enero de 1901 en el New York Times por un profesor del Observatorio de Harvard. Años más tarde, en 1919, Guillermo Marconi también interceptó señales de Marte mientras se encontraba a bordo de su yate Electra. Atraído por las ideas de Lowell sobre un planeta Marte agonizante, Tesla y Marconi se convencieron que las señales procedían del subsuelo del planeta rojo, justo donde hace unos meses la sonda Insight grabó este misterioso sonido. Hay intramarcianos en el planeta rojo. Phobos, uno de sus satélites, fue siempre considerado como un satélite artificial. ¿Pudo eventualmente una civilización mandarnos un mensaje desde allí? A mediados de los 80 del siglo pasado, el ingeniero electrónico Greg Hodowanik, que siguió los experimentos de Tesla, consiguió grabar una serie de pulsos en código morse procedentes de Marte. Jodowanik había publicado en abril de 1986 su primer informe titulado SETI con señales gravitacionales en la revista de radioastronomía, utilizando para ello un detector de ondas de gravedad. ¿Hay vida en Marte y la NASA nos lo oculta? ¿Por qué todas las agencias espaciales han fracasado sistemáticamente en la exploración del planeta rojo? Se diría que hay una conspiración, pero ¿de quién? El planeta rojo podría albergar una primera colonia humana en el año 2050, pero antes podríamos saber sin lugar a dudas si las teorías de la conspiración acerca de si hay una civilización marciana son reales o podrían ser fruto de la imaginación. Tras años de mala suerte y contratiempos de todo tipo, Marte parece estar al alcance de la humanidad. En marzo de 2017, el presidente de los Estados Unidos firmó la concesión de casi 20.000 millones de dólares a la NASA para, entre otras cosas, preparar la exploración humana de Marte. El planeta rojo ha sido objeto de numerosas especulaciones acerca de su habitabilidad, desde los míticos canales que imaginaron Percival Lowell y Giovanni Schiaparelli, a las estructuras descubiertas por las sondas espaciales que los conspiracionistas relacionan con una civilización marciana. Esta fotografía, obtenida por la sonda Viking, el 25 de junio de 1976, abrió todas las especulaciones. ¿Era el rostro de un marciano? Otras estructuras fueron relacionadas con pirámides, como esta, obtenida por la sonda Curiosity, siguieron alimentando el fuego de que alguien no decía la verdad. Es más, los datos enviados por las sondas Viking acerca de la existencia de vida en Marte, parecían indicar toda una conspiración. Una idea que queda reforzada cuando examinamos la larga lista de fracasos en la exploración del planeta rojo. En la Navidad de 2003, el equipo de la sonda Beagle 2, que viajaba con la nave europea Mars Express a bordo, esperaba con impaciencia la señal que, transmitida desde la superficie de Marte, indicaría que el descenso había sido un éxito y que, por tanto, se podría pasar a la fase de obtención de datos científicos. Pero sólo se obtuvo silencio. La Beagle 2 no transmitió jamás su señal a pesar de todos los intentos que se realizaron. Durante todos estos años, se ha especulado con varias hipótesis que iban desde un fallo en los mecanismos de descenso, que pudieron provocar un impacto fatal contra el suelo marciano, hasta un fallo en el sistema de comunicación. El orbitador Mars Reconnaissance Orbiter la localizó. Parecía estar en perfectas condiciones y el despliegue se habría realizado de forma óptima. ¿Qué es lo que falló entonces? Sigue siendo un misterio. Como un misterio es lo sucedido a la sonda Mars 1, la Mars 2, que transportaba un ingenioso robot explorador que se desplazaba usando unos esquís, o la Mars 3, que llegó suavemente a la superficie de Marte pero interrumpió sus comunicaciones tras 14 segundos y medio. También interrumpió sus comunicaciones la Phobos 2, en 1988, tras obtener esta misteriosa fotografía que presuntamente muestra la sombra de un objeto no identificado sobre la superficie de Marte. Más tarde, la astronauta soviética Marina Popovich ofrecería en rueda de prensa otra inquietante imagen. Esta, sobre uno de los satélites del planeta rojo, con un misterioso objeto acercándose a su superficie a toda velocidad. Ahora que la NASA ha llegado a Marte, los misterios son otros. Piedras con extrañas y sugestivas formas. A esta la llaman el semáforo. Esta es la cuchara. Esta bola rocosa es una esfera perfecta y, por si fuera poco, hay inquietantes sonidos. Más tarde, la ciudad de México y, por si fuera poco, hay inquietantes. Más tarde, mi chairsa la montaña y, por si fuera poco, hay inquietantes sonidos. Gracias al sismómetro de la sonda InSign, que aterrizó en Marte en noviembre de 2018, la NASA ha logrado captar ahora los sonidos extraños que se escuchan en Marte. Cinco meses después de su llegada, captaron el extraño sonido que acabas de escuchar. A pesar de que oficialmente se trata de actividad sísmica, la corteza de Marte es una mezcla entre la Tierra y la Luna, no todos están de acuerdo. La exploración de Marte ha conseguido romper muchos mitos y crear otros nuevos. El hallazgo de meteoritos marcianos en la Tierra con microorganismos y el hallazgo de nuevas estructuras en su superficie hicieron dudar y renovar el interés por Marte. El interés en utilizar la tecnología de radio para escuchar las comunicaciones de los marcianos no quedó en Tesla y Marconi, sino que culminó en un evento en 1924. El astrónomo estadounidense David Picktoth aseguraba que si los marcianos querían comunicarse con la Tierra debía producirse cuando los planetas estaban más cerca el uno del otro. Esta circunstancia se produjo el 21 de agosto de 1924 y se promovió un Día Nacional del Silencio de Radio. Es decir, que todo aquel que tuviera una radio en los Estados Unidos la dejara en silencio durante cinco minutos cada hora para que un receptor de radio en el Observatorio Naval de Estados Unidos pudiera escuchar sin interferencias. Levantado en un dirigible a tres kilómetros del suelo, un receptor estaba preparado para escuchar cualquier señal proveniente del planeta rojo. Todd y un almirante de la Marina dirigieron el programa, mientras que un criptógrafo del ejército estaba disponible para traducir cualquier mensaje recibido. Sin embargo, no se detectaron señales. También en nuestros días la Agencia Espacial Norteamericana aseguró haber descifrado un código morse igual que Tesla y Marconi en las dunas próximas al polo norte de Marte. Antes de que saques el diccionario morse, resulta que el mensaje no era más que una broma entre geofísicos. Otros, sin embargo, se lo tomaron más en serio. A raíz de los códigos morse recibidos por Jodawanik, la CIA puso en marcha el 22 de mayo de 1984 un experimento con un médium. Un agente escribió una latitud y longitud, y el vidente tuvo una visión de una pirámide o una forma piramidal que parecía estar situada en un territorio grande y desolado. Once años más tarde, la sonda Curiosity la descubrió. ¿Casualidad? La pirámide posee el tamaño de un coche y podría ser el vestigio de una antigua civilización. Igual de desconcertante es este monolito avistado por la Mars Global Surveyor en una de las lunas de Marte, que parece ser manufacturado, lo que lo convierte en el objeto más misterioso de todo el sistema solar. Podríamos seguir con muchas más casualidades, como el hecho de que Marconi, que presuntamente murió en 1937 hubiera ido a parar realmente a las selvas amazónicas para llevar a cabo algunos extraños trabajos que tendrían que ver con la comunicación extraterrestre. O, por ejemplo, el hecho de que las sondas Viking, que inicialmente no habrían detectado nada, ahora se admite la posibilidad de que habrían encontrado vida en la superficie del planeta rojo. Tendremos que esperar o seguir escarbando para desvelar los secretos de Marte. Si te ha gustado el vídeo haz like y no olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal!